¡Suscríbete al canal! Pero bueno, se llama Dirt 3 y esta es la presentación para elegir un nuevo perfil, supuestamente, la verdad es que no lo sé, yo me creé un perfil para probarlo y me gustó el juego, tanto como para decidirme a traer un modo serie, pero el problema es que no me dio por probar a ver si podía crear un nuevo perfil, y como ya fuera de cámara he estado compitiendo un poco, Yo soy Sara, tu representante, y estamos encantados de que hayas decidido fichar por nosotros, antes de continuar necesito tus datos para el contrato Venga, nombre, DD, eh, eh, jugador DD, no, DD, ¿puedo darle espacio? Sí, vale, DD Games ¿Apellido? Venga, uno, está bien Sexo, vale, país, resto del mundo, ¿no? ¿Qué dice? España, ¿dónde está España? España suele estar con Spain, ah, pues mira, por una vez la han puesto en su sitio No os preocupéis si hoy el audio se escucha raro, a mí lo que me importa es dentro de la carrera, se escucha bien, se escucha mal Pues vamos a entrar directamente al campeonato, vamos a intentar competir en todo lo que seamos capaces de ir ganando Y mientras vayamos ganando, ya sabéis, voy a seguir trayendo el juego, conforme vayamos perdiendo, pues yo ya me iré planteando si cambiar de juego Porque será cuestión de empezar a jugarlo fuera de cámara y, bueno, mientras yo estoy jugando fuera de cámara, ustedes estáis viendo otro juego Genial, hemos firmado un contrato por cuatro temporadas, aquí tienes lo que te espera, selecciona una temporada para ver lo que hay disponible Vale, y esperaros porque estoy pensando que a lo mejor al cambiar de perfil, ¿puedo echar para atrás? Mierda Es que estoy pensando que a lo mejor al cambiar de perfil me permite, o sea, me han modificado las opciones de audio tal y como yo las tenía Que son unos caprones mamones de mierda capaces de haber hecho eso, o sea, es que me los conozco Y ahí está, su puta madre, me cago en dos humuelas, es que lo sabía, lo sabía Es que me extrañaba un montón porque yo dentro de mi juego no lo escuchaba así, lo tenía preparado para grabar O sea, que hoy me puede haber dado incluso problemas de... Hoy me puede haber dado incluso problemas de coincidencia de copyright Lo cual no me deja de cabrearme, ¿no? Pero bueno Vale, pues eso, vamos a empezar aquí Bien, tenemos que ir consiguiendo estrellitas para desbloquear, ¿veis? Bueno, estrellitas, puntos Puntos para desbloquear eso Cuando desbloqueemos, o sea, cuando consigamos 450 Pues desbloqueamos este, 150 este y 300 ese Y poco a poco, conforme vayamos jugando, pues vamos a lograr ir desbloqueando más cosillas Vale, pues supongo que ahora... ¿Ahora qué? ¿Le doy el intro? Vale, es que no me dejabas otra cosa A un par de equipos les interesa tu historial de piloto Los dos están bien, pero ya podremos elegir más cuando aumente tu reputación de piloto Si quieres aumentar tu reputación, hazme caso a mí Pronto serás una revelación internacional Vale, Cristian, gracias ¿Le dejamos elegir un equipo ya? Sí Venga, básicamente son 280 BHP, que no sé qué es lo que es eso Y el peso del coche también es importante para que no vuele Pero si os dais cuenta, todos los coches tienen el mismo peso Así que vamos a coger el primero, que me gusta más visualmente Y bueno, poco a poco iremos consiguiendo que nos quieran patrocinar más empresas ¿Vale? Que básicamente es lo que ocurre en todo el mundo Si tú te dedicas a algo así, más o menos público Pues podéis conseguir patrocinadores Y contra mejor seas, más empresas van a querer estar contigo Y mejores empresas te van a querer patrocinar Y te van a querer dar mejores cosas Vale, un tiempo que carga un poco largo Bueno, estáis viendo... Así se ve el juego La verdad es que me gusta mucho como se ve Mira chicos, yo nunca he cambiado los reglajes por defecto de los coches Porque no tengo ni papa O sea, no tendría ni papa en la vida real Así que menos en un juego Así que vamos a ir directamente a carrera Llevamos 6 minutos Mi idea, pues por lo menos terminar una carrera Es que no me acuerdo exactamente Son carreras muy rapidillas, eh Por lo menos una carrera Si no, pues... Uy, ostras, espera Opciones Sonido No se puede bajar todavía más Ostras ¿Veis? Por esto quisiera poder bajar el volumen yo Fuera de cámaras O sea, fuera de cámaras Fuera de lo que es el juego Porque es que no me deja bajarlo más del 50% ¡Qué puta da! Es que os vais a tragar un pedazo Supongo No sé Hoy es la partida de prueba, ¿vale? Que no me dejen bajar esto más todavía Es que en gráfico no tiene sentido que sea eso Bueno, pues... Eso Vamos a hacer la prueba A ver cómo se escucha Y en función de lo que yo vea Que se escucha hoy Pues intentaré hacer algún cambio Si no En lo que es el programa de grabación Para que intente grabar un poco menos Lo que es el sonido de los juegos No sé si puedo hacerlo Pero lo intentaré, ¿vale? Vamos a la carrera Y ojalá Ojalá este... O sea, lo tengo configurado así Para que grabe un poquito menos Lo que es el juego Pero no sé si es suficiente Porque si os estáis escuchando Si os estáis dando cuenta El volumen del juego está bastante alto Para mi gusto Vamos a ver No prometo nada de no salirme Ni nada Vamos a... Tenía que haber hecho alguna prueba de grabación Lo reconozco Ha sido fallo mío Pero bueno Hay veces que me acuerdo A veces... Uy, cuidado No crucéis Que encima os atropellaré Que... Ostras, que bien Estamos conduciendo, ¿no? Que... O sea, me estoy sorprendiendo Hasta yo O sea, yo fuera de cámara Conduzco un poquito peor Casi, diría Bueno, pues mejor O sea, si voy a... Si este va a ser mi nivel Conduciendo en este juego Os aseguro Que terminamos los juegos Supongo que poco a poco Se irá complicando, ¿no? Bueno, con que no nos adelante nadie Yo creo que terminaremos En primera posición Yo creo que sí Que con que no nos adelante nadie Mantenemos la primera posición Y básicamente... Es que una de las cosas Que me he dado cuenta Mientras estaba jugando Fuera de cámara Este juego Es que los rallies No funcionan Como yo creía que funcionaban Y es que... No hay por qué adelantar Realmente al coche de adelante Sino que tienes que hacer Un tiempo menor que el de adelante Bueno, menor que todos los demás Si consigues hacer eso Ganas ¿Veis? Va por tiempo No por posición Realmente A YouTube Vale, me hace gracia Bueno, mira Ahí hay un galés El Gareth Jones Me hace gracia Porque justo este invierno Estaba ahí en Gales Tenemos a un español Bueno, vamos allá Eh... Continuamos Llevamos 8-9 minutos De partida Vamos a hacer una siguiente carrera ¿Vale? Dos carreras por día Yo creo Con dos carreras por día Nos quedamos a gusto Con ganas de más Pero sin estar saciados Con lo cual Mañana querréis ver Otra carrera de este juego O una carrera Son dos carreras No tengo ni idea No lo sé, de verdad Bueno, al menos eso Dos carreras vamos a hacer Cada día Aunque sean dos carreras Dentro de la misma carrera ¿Me entendéis, no? 10 minutos O sea, que unos 10 minutos Por carrera Más o menos Venga Ahí está El visto Bueno Mira, empezamos en última posición No hace falta realmente Que adelantemos a nadie Pero creo que Con que adelantemos a uno O dos Con un poquito de suerte Eh... Lo tenemos suficiente Como para haber ganado Que es la idea Básicamente Se hacen varios Como varios recorridos Después se hace El sumatorio de tiempos Creo que estamos alcanzando Al coche de adelante No sé en qué punto Llegaremos a alcanzarlo Pero Vamos a ver Mira, vamos en primera posición De hecho No necesitamos adelantar a nadie ¿Lo veis? Jaime García Supongo que Yo... ¿Y por qué yo soy Jaime García? Yo quiero ser yo Bueno, después Eso lo cambiaré Fuera de cámara Si puedo No sé si se puede Pero yo quiero que mi nombre Aparezca ahí De The Games Por lo menos, tío O sea Jaime García Ni Jaime García Vale Vamos allá Ah, creo que es el copiloto El... Venga, venga, venga Cuidado, cuidado Si lo hacemos bien Lo adelantamos Por el interior Uh, cuidado Vale Ahora sí que Lo estamos haciendo Muy bien Mira ¿Veis una X allí A la izquierda? En el... Eso es el... Se puede decir El minimapa del juego Pues eso básicamente Es que un coche Se ha estrellado Y se ha reventado ¿Por qué? Pues porque aquí Los choques Te revientan el coche No sé si recordáis El Colin McRae Pues este es igual Lo que pasa que es un poco A mí me parece un poco más fácil Puede ser que por la configuración inicial Que venga en el juego Pero yo no me pienso Uuuuuh Bueno, habéis visto que el coche se revienta, ¿no? Es que tengo que reventarlo Si no reviento el coche En una partida No soy yo Que... Que puede ser que el cambio Se deba a que... El... Este juego es un poco más sencillo Que el Colin McRae A mí me da igual O sea, yo prefiero que sea más fácil Se puede poner más difícil Probablemente quitándole ayudas y demás No se las voy a quitar Porque si se las quito Voy a hacer como en el Colin McRae Me voy a cabrear en tres días Y yo quiero disfrutar con las partidas Quiero enseñaros el juego Quiero enseñaros también Que a este juego Se puede disfrutar Siendo un manco como soy yo Y bueno Pues creo que la mejor manera Es de extraeros Todo lo que sea capaz de traeros ¿Vale? Bueno, vamos a continuar Vaya Podio en la primera prueba Impresionante Uh Vaya Me parece que le corta un poco el rollo a la tipa Uff Pues sí Podio Muy bien No sé si es porque es la primera carrera O... Sigue así Pronto estarás en boca de todos Es decir Que más equipos te ofrecerán pilotar sus coches Un trabajo estupendo Hombre, yo encantado Vale, ¿veis? Ahí ya hay una nueva compañía Que está interesada en nosotros Y creo que una segunda compañía Echa un vistazo a tus diseños Y ofertas de equipo Vale, pues eso No sé dónde se mira La verdad No tengo ni idea Y bueno Pues tenemos 50 puntos Cuando lleguemos a O sea Cuando lleguemos a 40 No, sino Creo que tenía 90 Lo que van haciendo es una recta Como son 90 menos 50 Son 40 Y ahí fuera Pasará otro tanto de lo mismo, ¿no? Efectivamente El de la derecha era 150 Luego Le han restado ¿Vale? O sea que Básicamente En 2-3 carreras Podremos competir Otra competición En 3-4 carreras Vamos Que cuando Competamos en esta Ya se nos desbloquea seguro esta Y es posible que incluso Esta otra Bueno Vamos a ver Un momento Lo de los equipos A ver si Vale Es posible que no se vea aquí Bueno Que espero que os haya gustado la partida Espero que el sonido Se haya grabado bien Y si no pues ya sabéis Mañana toquetearé un poco Lo que es el tema del audio En mi programa de grabación A ver si puedo cambiarlo Porque es un problema Os estoy grabando el audio de mi voz Junto con Bueno, en el ordenador Junto con el juego No hay No hay ningún programa de ordenador Que yo conozca Que grabe por separado Lo que es el audio del micro Y el audio del juego Si lo conocéis vosotros Dejádmelo abajo en los comentarios Porque la verdad es que es una cosa Que llevo muchísimo tiempo Pensando en ello En que lo necesito Porque a mi me gusta Que el audio del juego Este presente Pero que no Solape mi voz Y hay muchos juegos Donde se solapa Por culpa de que El audio del micro Y el del juego Se unen En un mismo archivo Me parece Una estupidez Porque son enchufes distintos Pero Todos los programas Que yo tengo Pues hacen eso De hecho No he sido capaz De encontrar por internet Un programa Que coja El juego por un lado Y el micrófono por otro Y te genere dos archivos Distintos de sonido Lo cual me fatigia Un huevo Ya os digo Si conocéis alguno Dejádmelo abajo en los comentarios Porque me vendrá bien Quizá no para este juego Porque seguro que no para este juego Porque este Os lo estoy pregrabando Ya lo sabéis Es verano Yo tengo mis vacaciones Y me estoy currando Antes del verano Las cosas Para dejaros un vídeo diario Mínimo Hasta que vuelva ¿Vale? Intentaré igualmente Ir respondiendo vuestros comentarios Los días que vaya pudiendo Lógicamente A lo mejor pasa una semana Pasa un mes Pero Responderlo Lo responderé Los que me vayan llegando De avisos al correo ¿Vale? También os lo digo Porque el verano pasado Hubo muchos comentarios Que no respondí Porque Youtube No sé Tuvo algún fallo Y dejó de mandarme Los mensajes al correo De que me estaban Llegando comentarios Y cosas así Lo dicho Nos vemos el próximo día Espero que os haya gustado la partida Que os guste el juego Y ¡Buen camino!